Se disculpa una pregunta, aquí los buses que van para Colís no sabe dónde salen. Ah, es allá en la otra esquina. Aquí para allá. Ajá, aquí abajo en la otra esquina. Es que aquí pasan los que van para el rancho. En la otra calle no es que pasan para allá. ¿Sí? O sea que dice usted que aquí pasan los que van para el rancho. Ajá, le voy a pasar allá. Y tiene que pasar para la otra calle. Sí, baje aquí y ahí en la esquina. Unos momentos después. Sí, porque recalcando. Aquí pasan los de Colís. Sí, bajando. Bueno, de último, mira. Le damos un saludo para la cámara. Mira con cariño. Eres una pequeña bromeja. Ay, no. Bueno, muchas gracias. Y aquí ya nuestro actor se quedó engarrotado. Este carro es rojo, no es usted. Ahí no va. No, bien. Ya estoy después. Los dos de Tallalos, de Colís. Estoy agarrando señal, carnal. San Rafael, la que está ahí. ¿A mí qué se me hace que nuestro actor se reseteó? Señito, disculpe. De casualidad usted no sabe dónde queda el parque. Es que no se ve aquí. Aquí es recto. ¿Aquí para allá? O sea, que es a la par de la iglesia que está ahí. ¿A la par de la iglesia? Ajá. Allá está la iglesia. Ahí está. O sea, que el parque está en frente de la muni que está ahí, ¿no? Sí, no, ahí está. Ahí va a salirme. O sea, que esa ceiba que está ahí, ahí para acá, ¿no? Sí, exactamente ahí. Mire, te gala un saludito para la cámara. Mira, con cariño. Es una brometa. Exacto. Yo, aunque está, porque lo he visto. Bueno, muchas gracias. Estoy amable. Nos vemos. Mucho gusto. Chau.